Hola amigos, y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Nothing, y si, asume yo que no me hago, eh, bueno, estaba grabando y, pues, mágicamente se me va la luz porque, que si, maldito mundo, en fin, entonces vamos a continuar rápido ahí en donde es esto, como ven ya había llevado bastante, bastante de juego, entonces vamos a, vamos a volver a grabar mi destino, eh, tímidamente sonríe y empieza a explicar, yo tenía una agencia de detectives, esta es una agencia de detectives, esta es una agencia de detectives también, bueno, supongo que esa es nuestra ocupación principal, ¿Agencia de detectives? Lo siento, agencia de detectives, eso, sin que acá quedes así como un pichlante, es que hace mucho valor, lo siento. Sí, creo que las letras salen azules porque, pues, esto ya lo había leído, entonces. ¿Qué pasó? Ustedes notaron que se movió algo, ¿no? Sí, la gente que trabaja en este bar aquí me ayuda con algunos, me ayuda con algunos, me ayuda con algunos, con algunos, con algunos, la gente que trabaja aquí en este bar me ayuda con algunos, eh, problemas, ya ves, por ejemplo. En términos más concretos nos encargamos de casos donde están los yakuzos involucrados o que no puedan resolverse de forma tradicional, ni cosas más. Supongo que podrías decir que si el ponce amenazas o estás en una situación difícil, te podemos ayudar. No, ojalá. Entonces son como héroes o algo así. Oh, eso es un poco genial. De día son empleados comunes de un bar, pero de noche vencen al mal y protegen al débil. O algo así. No, es verdad, el van a ver de noche, así que supongo que debería ser a la vez. No es tan bueno. Son héroes de día y gente de un bar. De noche. No creo que hagamos algo tan maldito secrínio. Tan, eh, como se dice, admirable. Oh, ¿en serio? Básicamente todos los que trabajan aquí ayudan con... con ese tipo de cosas, así que usualmente les damos una explicación antes, así que asumí que te lo vi anda. Pensé que ya no veíamos nada peligroso por un tiempo, así que creí que no habría problema, pero lo siento por haberte arrastrado en esto. Está bien, parece interesante. Todo el mundo es profesional, sus trabajos no oficiales también. Es genial. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Ok. Es un chico bastante... Despreocupado. Siquiera tiene un chico en su cabeza, o sea, no se debe cuidar siquiera tiene chico. Ah, Ryuka solamente desliza un insulto. Bueno, como sea. Está bastante lo cierto. Entonces... Las... A ver, ¿cómo son esas puertas las que se abren al empujar? Eh... Creo que lo voy a dejar como puertas, pero de aquí que me sepan. Eh, que conectan a la cocina, se abrieron, y Moki-chan apareció. Había olvidado totalmente eso de él y el chico Burdock. Supongo que sí hablo. Él lo habló. Moki-chan... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Asintió. Estaba mirando a la cocina a través de las ventanas por las puertas. De las puertas, por ejemplo. El chico burdo que estaba tirado en el suelo no parecía que había perdido el control de su vejiga, o estuviese herido. No creo que estuviese muerto tampoco. Estaba definitivamente vivo. Parece ser que simplemente colapsó. El chico burdo que estaba tirado en el suelo. Parece ser que no... Parece ser que les habían pedido de bloquearte, no de matarte. Eh... Su amigo simplemente le pidió por ayuda, él no sabe quién les dio el trabajo. Parece ser que no... Parece ser que les habían pedido de bloquearte, no de matarte. El viejo pensó por un momento después de que Moki-chan le había dado su reporte. ¡Inui-san! ¡Señor Inui! Hiroshi llamó su nombre impacientemente, y el viejo cambió su expresión y nada más... joder. Ok. Pero no investigues nada que te metan en un verdadero problema. Pero no investigues nada que te metan en un verdadero problema. Entendido. ¿De acuerdo? Sí. Me acuerdo. Este no dice nada. Oh! Parece ser que todo el mundo está en este. Ok. ¡Suscríbete! Siento que lo van a hacer así de... ¡No! Tú no. ¿De acuerdo? Yo trabajé de eso también. ¿Eh? ¿Tú también? ¿Eh? ¿Tú también? Sí. Sí, sí, sí. Uno de ustedes, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, no te gustes a ti mismo. No me acuerdo de esta parte. Si no hubiese sabido tu boca, no estaría envuelto en esto. Ah... Mmm... Supongo que Hiroshi Ryu está en contra de la guerra. Y... En cuanto a Maki-chan... Oh! Ya se fue. O eso es lo que pensé, pero... Él vino de la cocina y tenía al... Chico Borduk semi-consciente colgando en su hombro. Esto también. Toma esto también. Si quieres. Maki-chan miró la billetera que Ryu le... No. A ver... A ver... Maki-chan tomó la billetera que Ryu le rio... Y se dirigió hacia afuera con el Chico Borduk. ¿Dónde están yendo? ¿Dónde están yendo? Ah... Creo que simplemente lo voy a tirar por ahí en alguna parte. No creo que la policía se vaya a envolver. Ya veo. Deshaciéndose del Borduk. ¿Eh? Bien. Hoy ya está terminado. Todos, muchas gracias. Al fin terminamos el primer día. Muy bien. Eso es todo por ahí. Vente abajo a todos. Muchas gracias. Haru. Vamos a seguir adelante. Gracias. Haru. Termina de invierta. Sí. ¿De acuerdo? Maki-chan regresó... Y todo había vuelto al modo de... Ehm... Negocio normal. Como si no hubiera pasado nada. Maki-chan fue a la cocina. Ryu y el viejo se quedaron en la oficina. Y Hiroshi estaba en el bar. Mmm... Todo como a sus... Horas... A sus después horas. A sus horas después, no sé. ¿Es esto así por la forma después de... La hora de cierre? Le pregunté a Hiroshi y entonces me ceremoniaba... En la limpieza. O dando consejos, no sé. Mmm... Muy bien. Muy bien. Hoy es sábado. Así que limpiamme. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Así que limpiamme. Hablamos un poco más de lo usual. Ya que tenemos el domingo libro. Ryu-san ha cerrado la habitación. Y hablamos con los clientes. Maki-chan también. Maki-chan también. El señor Ryu cierra los libros. Y habla con él. Y Maki... El señor Maki se encarga del inventario de... De la comida y las cosas. Y yo practico en hacer cocteles y consultarlos con ellos. Pero hoy pasaron un montón de cosas. Así que no lo voy a hacer. Sí. Mmm... Ya veo. Ok. Encárgate del resto de la limpieza. Tengo una de las cosas que hacer, este... En la caja registrada. Sí, sí. Yo voy a guardar por aquí. Lo voy a hacer que se me vaya otra vez la maldita luz. Voy a guardar aquí. Y un momento. Ok. Ya lo guardé. Porque aquí va a volver a ser esta vez. Y no. Tal vez me iba a pasar lo mismo. Ya iba a salirme. Sí, sí. De acuerdo. Voy a mostrar mis habilidades de limpieza de Hiroshi. No vamos a hacer un desmadre verde. Qué chulo suave. Limpié aquí y allá, como Hiroshi me había dicho. Barrí y limpié las habitaciones y los corredores. Y saqué la basura. Puse... Bueno. Tiré el pie. Puse lejos algunas cosas también. Básicamente hice un montón de trabajo. Ya estoy bien chido. Mucho más. Creo que realmente di todo de mí hoy. Trabajé bastante duro y estoy cansado. Necesito algo para confortarme. No sé siquiera. ¿Qué? Quiero un... Teseado para... Ay, esa palabra se... Pues se me va. Eh... A desquichear. No existe esa palabra. Apetar. Los peches también estarían bien Pero no tengo Uno de todas formas Por el momento Por el momento No estoy entendiendo esa parte Oh Llamas Oh my god Y no sé si dejar el capítulo aquí Porque sería extremadamente corto Y entonces ya teníamos que empezar con lo de Hiroshi Yo me sé que voy a empezar con Hiroshi Porque estúpidamente se me había olvidado Hacer las ¿Cómo se llaman estas? Eh, votaciones Pero una chica De Brasil, creo Porque hablaba portugués Y me dijo que escogiese a Hiroshi Como la primera Eh, la primera Ruta A Ryo Sé que lo voy a dejar bien Porque mi hermana me dice Deja, Ryo final Oiga, Ryo final Si no, va a estar chingado Entonces Creo que sí voy a dejar El capítulo así Súper corto Para empezar los capítulos Desde el uno Desde esta parte Quiero saber si puedo guardar aquí No creí que ya Voy a ver el capítulo Realmente no creí ¿Cuatro por ciento? No sé Al menos ya Ya podemos Y decir Y bueno No me he estado esperando Entonces supongo Que hasta aquí Voy a dejar el capítulo Siento que sea muy corto Pero Realmente Quisiera empezar Las Rutas Eh Exactamente En capítulo uno Así como Domántica Molta Cuando empezamos Las rutas Así Entonces Sé que fue un capítulo Muy corto Pero de todos modos Aquí le voy a dejar El capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó Pues lo voy a dejar En la caja de comentarios Prometo Que para la siguiente Cuando se acabe Esta de Hiroshi No se llaman Hiroshi Pero no me acuerdo Como se llamaba bien Hiroyukite Eh Voy a poner las votaciones Cuando ya se vaya así Como Alten No sé Medio Para acabarlo Voy a poner las votaciones Porque se me ha olvidado En serio No sé por qué No sé por qué No No La verdad No sé En fin Entonces Pues nada Muchas gracias por haber visto Este video Nos veremos para la próxima